hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy es un delicioso mug cake o pastel de taza de chocolate con chispas que queda buenísimo perfecto para un día lluvioso como el día de hoy por ejemplo y es súper fácil de hacer aquí está la lista de los ingredientes pueden darle pausa para verla con detenimiento o ya saben buscarla en la caja de información vamos a necesitar harina todo uso de la que encuentran en el supermercado o si tienen harina repostera pues también un huevo grande azúcar glas o impalpable si no tienen de esta pueden usar azúcar estándar o blanca y vamos a necesitar cucharadas de cocoa o cacao amargo es de el que venden en la latita café y bueno vamos a necesitar también polvos de hornear y sal de mar nos vamos a la taza del huevo donde vamos a agregar las cucharadas de aceite yo estoy usando aceite de canola pero pueden usar del que les guste vamos a poner la leche fresca de preferencia yo le puse aquí dos cucharadas pero vamos a ver que al final vamos a necesitar tres cucharadas en esta ocasión también vamos a poner aquí la vainilla media cucharada que equivale a una cucharadita y bueno ya teniendo todo listo vamos a poner un cernidor todos los polvos inclusive el azúcar que es azúcar impalpable que a veces se hace algunas moronas por la humedad o el aire entonces lo vamos a cernir para que no haya ningún grumito a la hora de que tenemos la mezcla una vez que está todo cernido que ya no nos quedó nada y si quedan algunas bolitas pues las aplanamos y las cernimos aquí vamos a mezclar el huevo con la leche el aceite y una vez que lo tenemos bien mezclado lo vamos a añadir a nuestra taza con polvos y vamos a empezar a mezclar con el globo una vez que lo vemos mezclado lo vamos a batir bien que quede una masita ligera pero antes de terminar vamos a asesorarnos de que los ángulos de la taza estén también bien mezclados como ven no estaban bien mezclados vamos a checar una o dos veces de que esté todo bien mezclado aquí hizo falta la tercera cucharada de leche que les decía a veces no es necesaria pero a veces necesitamos hasta una y media cucharadas de leche más vamos a asesorarnos de que todo esté muy mezclado que no haya ángulos de la taza con harina y va esta es la consistencia de la masa que no quede mucho tiempo marcada y por último le agregamos chispas de chocolate estas son horneables de chocolate amargo que quedan buenísimas pero pueden usar de las chispas de chocolate que ustedes quieran o trocitos de chocolate del que les guste lo mezclamos en forma envolvente para que no se quede todo abajo o todo arriba sino que salgan en todo el pan van a ver qué rico les sabe bajamos un poquito las orillas estas que quedaron acá todo embarradísimo en la batida lo emparejamos y lo llevamos al horno de microondas por 90 segundos nada más y así está como ven se sube casi el doble de su volumen nada más checamos con un palillo probador de pasteles que salga limpio y como ven ya estuvo para adorno y sabrosearlo le vamos a poner una cucharada de crema natural o de crema dulce o de yogur griego si tienen aquí por encima y le vamos a espolvorear otras chispas de chocolate o si usaron trocitos de chocolate pueden rayar un poquito o las morusitas que quedaron de cuando lo partieron también pueden quedar aquí de adorno y listo para disfrutarlo que les pareció súper fácil verdad y rapidito nos podemos hacer un antojito todavía está muy caliente por eso lo tomo con guante vean subió más del nivel de la taza y quedó buenísimo a mí me encanta probarlo así calientito pero normalmente me espero a que se enfríe nada más es una probadita calientito y ya frío con un café con un vaso de leche una tacita de té queda buenísimo espero que lo hagan en casa y desde mi cocina le mando un cariñoso saludo a josé garcía hasta venezuela y a silvia lara a puerto vallarta jalisco muchísimas gracias por acompañarnos y a todos ustedes también les estoy muy agradecida y les pido un me gusta para este vídeo compártanlo con todo mundo recomienden el canal y si no están suscritos que esperan suscríbanse ya mismo es completamente gratis un abrazo bye